Ovejita, dame lana. Ovejita, dame lana. ¿Para qué quieres mi lana? Para hacerme un jersey y estar bien calentito. Si me tapo la barriga, un buen catarro me evito. Ovejita, dame lana. ¿Para qué quieres mi lana? Para hacerme un lindo gorro que resguarde mi cabeza. No tendré frío en el pelo ni tampoco en las orejas. Ovejita, dame lana. ¿Para qué quieres mi lana? Para hacerme una bufanda y cubrir bien el pescuezo. Hace tanto, tanto frío que me puedo quedar tieso. Ovejita, dame lana. ¿Para qué quieres mi lana? ¿Para hacer buenos guantes y dar calor a mis dedos? Tengo las manos tan frías que me parecen de hielo. Ovejita, dame lana. ¿Para qué quieres mi lana? Para hacerme unas medias porque no siento mis pies. Tengo tanto, tanto frío que ya camino al revés. Ovejita, dame lana. ¿Para qué quieres mi lana? Para hacerme un largo abrigo que me llegue hasta el suelo. Estaré siempre abrigado y no temeré al invierno. Amiguito, ¿tienes frío? Te dejo cortar mi lana y puedes tejerla toda. Desde hoy hasta mañana. Córtala de mi barriga. Córtala de mi cabeza. Córtala de mi pescuezo. Córtala de mis orejas. Córtala por el derecho. Córtala por el revés. Trasquila todo seguido. De la cabeza a los pies. Ovejita, ovejita. Con tu lana he tejido bufanda, medias y guantes. Con los que voy protegido. También hice una bufanda y otras prendas de abrigo. Luego me dio por pensar en compartirlas contigo. Así que ya he preparado para ti esta chaqueta. Unos guantes, unas medias y un gorro hasta las orejas. He tricotado pantuflas con tu lana y suave hilo. Si te sirven, ovejita, le dirás adiós al frío. Y con este gorro verde, tu cabeza cubrirás. Pasaremos buen invierno, ovejita. Ya verás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.